Cuando el 22 de diciembre de 1961, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz proclamó a Cuba territorio libre de analfabetismo, trazó el rumbo por el que transitó el desarrollo educacional en el país. Un año antes, el líder histórico de la revolución había asegurado que la isla libraría una batalla contra ese flagelo, enseñando a leer y a escribir mediante una movilización masiva y popular. La respuesta no se hizo esperar y 100.000 jóvenes cubanos dieron el paso al frente, continuando la obra del maestro mártir Conrado Benítez, quien fuera asesinado por los enemigos de la revolución. En total, la campaña movilizó 271.000 educadores, entre brigadistas y alfabetizadores populares, erradicando para siempre el flagelo del analfabetismo en Cuba. El ejemplo de nuestro país y su vocación solidaria e internacionalista se ha multiplicado y los maestros cubanos han brindado su ayuda en numerosos países hermanos. Al conmemorarse este 22 de diciembre, el aniversario 59 de la proclamación de Cuba como territorio libre de analfabetismo y celebrarse el Día del Educador, reverenciamos a quienes defienden el magisterio y llevan sobre sus hombros la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.